Hola queridos amigos, hoy les dejamos las efemérides universales del 2 de septiembre. Un día como hoy, en el año 44 a.C., en Egipto, la faraona Cleopatra VII declara regente a su hijo Ptolomeo XV. En el año 44 a.C., en Roma, Cicerón crea la primera filípica, dirigida contra Marco Antonio. En el 31 a.C., en Israel, se registra un terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter, que arrasa en la localidad de Jericó y la antigua fortaleza de Gumran. Se estima que murieron unas 110.000 personas. En el 31 a.C., frente al Golfo de Ambracia, se libra la batalla de Actium entre la flota de Cayo Julio César Octaviano, dirigida por Agripa, y la de Marco Antonio, y su aliada a Cleopatria. Ya en la era cristiana, en el año 1192, en el puerto de Jaffa, Palestina, Ricardo I y Saladino firman un tratado poniendo fin a la tercera cruzada. En 1347, en la villa de Messina, Italia, se registra uno de los primeros casos de muerte negra, peste bubónica, en Europa, que en 15 años matará en ese continente unos 50 millones de personas, el 60% de la población. En 1519, en Tegucingo, México, el ejército del conquistador español Hernán Cortés derrota a los 40.000 hombres de Chico Tencatl. En 1517, sale del puerto de Buenos Aires, Argentina, rumbo a Brasil, la primera exportación de ese país. En 1620, desde el puerto británico de Plymouth, parte el barco Mayflower, con 102 peregrinos puritanos. En 1649, la ciudad italiana de Castro es completamente destruida por las fuerzas del Papa Inocencio X, acabando con las guerras de Castro. En 1676, en Londres, se declara el gran incendio, que destruye la ciudad medieval dentro de la vieja muralla. En 1667, en París, se instala el primer sistema de alumbrado público. En 1752, Gran Bretaña y sus colonias cambian el calendario al Gregoriano. En 1789, Estados Unidos, el Congreso establece el Departamento del Tesoro. En 1792, en Francia, durante la conocida masacre de septiembre de la Revolución Francesa, tres obispos católicos y más de 200 religiosos son asesinados por simpatizantes monárquicos. En 1807, en Copenhague, Dinamarca, la armada británica cañonea las flotas de Napoleón Bonaparte. Esta es la segunda batalla de Copenhague. En 1820, en Argentina, en el marco de las guerras civiles argentinas, entre unitarios y federales, se libera la batalla de Gamonal. En 1841, entre Tres Ríos y Cártago, Costa Rica, a las 6.30 sucede el terremoto de San Antorín, de magnitud 6.4 en la escala sismológica de Richter. Ocurrió en la Falla Lara, ubicada al norte de la ciudad de Cártago. Deja un saldo de 38 muertos y miles de viviendas de adobe destruidas. Fue el más fuerte y destructor del siglo XIX en ese país. En 1858, en Nueva York, Estados Unidos, deja de funcionar el primer cable telegráfico transatlántico, estrenado el 5 de agosto anterior. En 1864, en el marco de la guerra civil estadounidense, los estados de la Unión entran en Atlanta un día después que los confederados entraron en la ciudad. En 1867, en Japón, el emperador Meiji se casa con Masako Ishiho. La reina consorte será conocida como Lady Aruko. En 1914, recibiría el nombre póstumo de emperatriz Choken. En 1870, durante la guerra franco-prusiana, en la decisiva batalla de Sedán, la totalidad del ejército francés y su emperador Napoleón III se rinden ante los prusianos. En 1885, en Rock Springs, Wyoming, Estados Unidos, 150 mineros blancos atacan a sus compañeros chinos, matando a 28, hiriendo a 15 y forzando al resto a abandonar la ciudad. En 1898, en Sudán, se libra la batalla de Omturmán. Gran batalla de Egipto derrotan a las tribus sudanesas y establecen su dominio. En 1905, en Estados Unidos, Theodore Roosevelt pronuncia su famoso discurso, habla en voz baja, pero lleva contigo un gran garote. En 1903, en Estados Unidos, se abole de manera oficial el Tratado Erralai para la construcción del Canal de Panamá, entre Estados Unidos y Colombia. En 1925, el dirigible estadounidense USS Chan Andoa se estrella provocando la muerte de 14 personas. En 1927, el astrónomo Carl Wilhelm Reinmuth describe el asteroide Aramis. En 1939, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en Polonia, luego de la invasión nazi, la ciudad de Danzig, ahora Gansk, es anexionada a Alemania. En 1944, la niña judía Anna Frank, de 15 años de edad, es enviada al campo de concentración nazi de Auschwitz, Polonia. Morirá en marzo de 1945 en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Su hermana, Margot Frank, morirá el 9 de marzo de 1945, también de tifus. En 1945, a bordo de la Corazado Missouri, Japón firma su rendición, con lo que termina de manera oficial la Segunda Guerra Mundial. En 1945, en la ciudad de Hanoi, capital de Indochina, actual Vietnam, Hoi Chi Minh declara que su país ha independizado de Francia y proclama la República Popular Democrática de Vietnam. En 1947, en Río de Janeiro, se firma el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. En 1947, en Málaga, España, se crea el Museo Arqueológico bajo el auspicio de Juan Temburí. En 1948, en Medellín, Colombia, inicia su emisión en la primera cadena radial, Caracol Radio. En 1957, en el área de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 kilómetros al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 4.40 hora local, Estados Unidos detona a 150 metros bajo tierra su bomba atómica llamada Galileo, de 11 kilotones. Es la bomba número 8 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. En 1958, en La Habana, la dictadora de Fulgencio Batista asesina al joven revolucionario cubano Raúl González Sánchez, frente a la Facultad de Andología que actualmente lleva su nombre. En 1960, en El Salvador, por orden del presidente José María Lemus, cuerpos de seguridad entran en la forma violenta a la Universidad de El Salvador, en donde golpean y capturan al rector, el doctor Napoleón Rodríguez Ruiz, así como a otras personas que se encontraban en el lugar. En 1961, en La Habana, el Instituto Nacional de Deporte dicta la resolución número 38 que elimina el boxeo profesional en Cuba. En 1962, el futbolista brasileño Pelé anota el gol número 500 de su carrera. En 1967, en la ciudad española de Pamplona, provincia de Navarra, se inaugura el estadio El Sadar. En 1967, en el Mar del Norte, sobre una plataforma petrolera vitrónica a 10 kilómetros de la costa de Suffolk, Reino Unido, un tal Paddy Roy Bates funda la micronación Principado de Cieland. En 1969, en la Universidad de California, Los Ángeles, Estados Unidos, los estudiantes de ingeniería Stephen Crocker y Vinton Cerf ayudan al profesor Kane Clercord a traspasar datos de una computadora a otra. En 1970, la NASA anuncia la cancelación de las misiones del programa Apolo hacia la Luna, el Apolo 18 y el Apolo 19. En 1970, en Hanoi, Vietnam, en el marco de la guerra de Vietnam, el equipo cubano de fútbol vence el equipo de fútbol del Ejército Popular por tres goles a uno. En 1971, la selección de fútbol de Haití golea 30 a 0 a las islas de Cook en un partido correspondiente a la fase de grupos de los Juegos del Pacífico Sur en 1971. Fue la máxima goleada en el fútbol internacional hasta 2001 cuando Australia venció 31 a 0 a Samoa América. En 1987, en la Unión Soviética, comienza en el juicio contra el alivador alemán Matthias Rust, quien descendió su avión sin autorización en la Plaza Roja de Bascú. En 1989, en Colombia, a las 6.45, un atentado terrorista destruye las instalaciones del diario El Espectador. En 1990, Transnistria unilateralmente se proclama como república soviética, pero el presidente soviético, Mijail Gorbacho, declarará la decisión nula y sin valor. En 1990, mayor goleada del clásico del astillero, Emelec, goleó a Barcelona con un marcador de 6 puntos a 0. En 1991, los Estados Unidos reconocen la independencia de las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania. En 1992, en Nicaragua, un terremoto de magnitud 7.7 en la escala de Richter se acude a la costa del Pacífico del país, causando un tsunami que causó por lo menos 116 muertos. En 1998, en Pegiskov, Canadá, se estrella el vuelo 111 de Swiss Air, provocando la muerte de 129 personas. En 1998, en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, encuentra a Jean-Paul Akayesu, alcalde de Genocidio de Ruanda, culpable de 9 casos de genocidio. En 2003, ya en el siglo XXI, el cantautor español Alejandro Sanz lanza al mercado su séptimo álbum de estudio, titulado Nuestro Mismo. En 2007, Marcus Gronholm gana el Rally de Nueva Zelanda por quinto año consecutivo. En 2008, Google lanza el nuevo navegador Web Chrome. En 2011, en la isla de Juan Fernández, en el occidente del Pacífico, 21 personas fallecen en un accidente aéreo. Las víctimas eran militares, empresarios y periodistas de la televisión chilena. Entre ellos, recordamos al fallecido y querido animador Felipe Camiroga, que es de nuestra nacionalidad acá en Chile. En el año 2018, un incendio en el Museo Nacional de Orasil destruye por completo todo el acervo histórico que el recinto tenía acumulado alrededor de 200 años. Bueno, esas son las, en general, las BML del día 2 de septiembre. Se las dejamos con todo cariño y no se te olvide que tienen que suscribirse a nuestro canal para que le lleguen más documentos como este y aprovechemos de culturizarnos un poco para saber más acerca de lo que nos rodea en el mundo. Un abrazo y que Dios los bendiga. ¡Gracias!